La Guardia Presidencial de Hamburguicharoga se apresta a rendir honores al presidente quien, asistido por su secretario general y decanes naval y militar, se dedica al Palacio de López para iniciar su labor cotidiana de gobierno. A su llegada a Palacio, las tropas de la Guardia le presentan armas. Los señores ministros de Estado y miembros del Poder Ejecutivo de la Nación se reúnen en el despacho del general Moribu y bajo la presidencia del primer mandatario celebran su sesión ordinaria de Consejo de Ministros. En estas sesiones se estudian y resuelven los distintos expedientes en carpeta y a su consideración son sometidas las importantes gestiones de gobierno correspondientes a cada ministerio. Asisten a esta reunión los señores ministros del Interior y Justicia, de Hacienda, de Relaciones Exteriores y Cultos, de Defensa Nacional, de Economía, de Obras Públicas y Comunicaciones, de Educación y de Salud Pública y Previsión Social. El secretario general de la Presidencia de la República actúa de secretario. Terminado el Consejo de Ministros, vemos aquí a los señores secretarios de Estado abandonando el despacho presidencial del Palacio de Gobierno. Luego de un día de labor gubernativa, su excelencia, el señor Presidente de la República, se retira de Palacio en compañía de sus colaboradores más inmediato y las tropas de la Guardia le rinden los honores que le corresponden en su carácter de primer mandatario de la Nación. Una vez que el señor Presidente de la República se ha retirado de Palacio, el comandante de las tropas de la Guardia Presidencial ordena la formación y éstas, marchando callardemente, se dirigen al cuartel de su cantonamiento. Así se da fin a un día de labor en la Presidencia de la República, cuyo resultado lo constatamos en las obras...